¡Bienvenido a Neyel Rivera TV! Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de Neyel Rivera TV. Estoy muy agradecido por cada like, por cada comentario, por cada suscripción. De verdad que eso nos bendice demasiado. Pero no me bendice más que estar acá con Ayala, tu siervo papá. Ya tú sabes, saluda a toda tu audiencia y gracias por permitirme estar aquí en tu programa. No, gracias a ti, de verdad. Yo estaba hablando con Jocho, los que no lo conocen están por ahí, tras bastidores, en backstage. Y él subió una foto tuya y yo, bro, Ayala, qué brutal, no sabía que lo conocía. Y me dijo, bro, pues yo te lo llamo rápido. Y yo, de verdad, no te creo. Y ahí que a los par de minutos tú me escribes. Y yo, wow, me impresiona. Y estábamos hablando de eso hace ratito detrás de cámara. Que, mano, cada entrevista ha sido porque Dios la ha planificado, Dios ha querido. Y me encanta que puedas estar aquí. O sea, yo jamás y nunca me esperé sentarme con personas que pudieran bendecirme a través de su testimonio y de su vida. So, mano, hoy estoy, tengo varias preguntas y tengo muchas cosas. Pero yo primero quiero saber cómo es la niñez de Ayala. Mano, antes que nada, ¿verdad? Jocho, me debe gasolina, me debe café, me debe de todo. Pero no, mano. Y grabado. No, no, está grabado. Ese tipo lo queremos. Ese es hermano de nosotros de crianza. Y él va a dar fe de lo que vamos a hablar aquí. De que todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es real. La infancia mía fue una infancia, por lo menos la mía, una infancia de que Dios siempre estuvo ahí. Dios marcó nuestras vidas. Pero el entorno en que nosotros vivíamos era un entorno fuerte, cargado. La gran mayoría de los que se juntaban con nosotros, hoy por hoy, muchos de ellos no están vivos. Otros estuvieron presos. Otros vienen de hogares de padres divorciados. So, fue una crianza fuerte ya que nosotros estábamos rodeados de caceríos, barriadas, de lugares donde tú provienes de cero. De ahí es que nosotros venimos. Sí, que es complicado como, ¿verdad? Y por decirlo así, alguien que se pueda mantener hasta el día de hoy. Tú estabas hablando y tú te conviertes a los 17 años. Pero antes de llegar a los 17 años de tu conversión, ¿cómo es ese trayecto de tu vida? ¿Te gustó? ¿Querías entrar a la calle? ¿O te gustó la música? ¿Cómo fue ese tiempo de adolescencia en tu vida? Bueno, hermano, la adolescencia para mí fue algo que Dios siempre trabajó conmigo. Fíjate que a mis compañeros siempre les gustaba la calle, la calle. Y ellos mismos me protegían a mí de que yo no cayera en ese ciclo de la calle o en drogas. En lo que hoy por hoy es legal. O sea, hoy la marihuana es legal, pero para el tiempo que yo me crié era una droga, era algo ilegal. So, ellos mismos me cuidaban a mí que nunca tocara un feeling de marihuana ni nada de eso. O sea, ellos me protegían. Entonces, entiendo yo que Dios desde pequeño siempre ha estado cuidándome en mi entorno para que no me contaminara hasta llegar al momento, ¿verdad? Que realmente me convertí y di mis pasos firmes en lo que es la iglesia. Claro. ¿Y cómo llegas a la iglesia? Si hay un evangelista, un pastor o alguien que te lleva a la iglesia a conocer de Dios. O ya desde pequeño sabías y pues a raíz de todo eso llegaste a... No, mira, yo creo que en donde yo vivía tenía pastores, vivían pastores, vivía gente dedicada a Dios. Esa gente se le debe mucho porque ellos oraban por cada uno de nosotros. Incluso tengo el pastor que me casó a mí, que es el papá de mi compañero Jocho. Pero nosotros, cuando éramos pequeños, lo molestábamos a él. Le decían, ay, vienen los aleluyas. Son partes que la gente no conoce de nuestra historia, pero cuando nosotros nos convertimos y ese llamado llegó a mi vida, fue que esa gente oraron y el vehículo que Dios utilizó fue que mi hermano me llevó a la iglesia. Mi hermano D.Y. me llevó a la iglesia. Y es algo que cuento con mucho orgullo porque es testimonio de la vida, de la oración de la gente que se pelaban las rodillas por mí y ver el instrumento que mi hermano utilizó para yo conocer el evangelio. Y eso es como medio contradictorio, se podría decir, porque ahora mismo tú estás sirviéndole a Dios abiertamente y él no. O sea, eso debe ser como medio confrontativo. No sé si eso podría decir, porque tú puedes decir como que contra, porque ahora yo estoy y él no. Él, ¿sabes? Él era bien, ¿cómo se dice esto? Recurrente en eso. O sea, él iba todo el tiempo a la iglesia. Es que mi mamá nos crió siendo así, nos crió, perdón, siendo jóvenes que creyéramos en Dios. Entonces, una parte de nuestra vida, pues, cada cual toma su decisión. Es algo que es individual. Acuérdate que la salvación y tu vida personal con Dios, eso es individual. So, es una decisión. ¿Tú qué decides hacer? Por lo menos de mi parte. A mí me encantó más la iglesia porque yo no soy un chamaquito problemático. Yo nunca, en mis canciones tú nunca vas a escuchar de drogas porque yo nunca uso de drogas. En mis canciones tú nunca vas a hablar de alcohol porque yo nunca fui un alcohólico. ¿Sabes? Sé lo que conlleva todo eso, pero nunca lo hice. So, yo no te puedo hablar y yo no puedo cantarle a la gente de algo que yo realmente no he vivido. So, yo cogí un llamado, como decimos nosotros los cristianos, con cuerdas de amor. Claro. No, y perdóname que hable de eso, ¿sabes? De, de, ¿verdad? Tu hermano. Que yo sé que, o sea, me, me, me organizo. Yo he visto varias entrevistas tuyas y a veces yo digo como que contrao. Es allá el que está ahí, no, no es el hermano. So, no, no quiero meterme mucho en eso, sino hablar más de ti. Pero me, me, ¿cómo tú estás en la iglesia y cómo tú dices quiero cantar? Eh, hermano, por el modelo. El modelo que uno tiene, ¿sabes? El diseño que Dios te dio, eh, todas esas cosas. Además de que, hermano, yo estoy viviendo con, con el ícono mundial de la música urbana. ¿Sabes? ¿Qué mejor modelo tú tienes a seguir de que cuando tú tienes, eh, la música y tú sabes que ese es el lenguaje de la juventud? Claro. ¿Sabes? Tú estás, eh, observando a una persona que viene de cero levantarse con sacrificio y tú dices, contra esto yo lo puedo hacer para Dios. Eso es lo que yo expreso en la canción de Amor de Hermano. ¿Sabes? Que antes de que Jesucristo, ¿verdad? Este, fuese mi modelo como tal, pues también estaba mi hermano ahí. ¿Sabes? No separando las cosas como son. Jesucristo siempre ha sido mi modelo principal. Pero en el mundo que yo estoy, en el mundo real, yo tengo a mi familia, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, tengo a mi hermana. Pero mi hermano y yo siempre hemos estado contemporáneos. Somos, somos juntos, somos hermanos, sangre, la misma habitación. So, yo tengo eso en mi casa y escogí ese modelo. Sí, seguirlo por esa línea. ¿Desde cuándo tú empiezas a cantar así música urbana? Eh, música urbana, después que me convierto ya como a los, a los veintitantos de años de edad, decidí como que comenzar con los primeros pasos de, de lo que es Tu Siervo Pá en la música cristiana. Claro. Y dices, ¿cómo sale Tu Siervo Pá? Porque, o sea, tú tienes a Yara, pero ese, ese nickname, si se puede decir así, ¿cómo sale eso? Mano, yo estaba grabando mi primer disco. Mi primer disco se titula Vivir por Fe. Eh, estaba grabándolo con mi esposa. Eh, y de repente, en una de las canciones, tú sabes que uno tira los highlights, Pan, Tu Siervo Pá. Pan, y mi esposa dijo, ándate, qué bueno. Pero para, para, para sorprenderme a mí más, todos los que estaban ahí eran seculares. Wow. Y me dijeron, no papi, saca eso, eso no sirve, eso como que se oye mal. Y mi esposa me dijo, no quites eso, que esa es una de las mejores líneas que tú has tirado. Oye, efectivamente, la gente yo camino por ahí, ey, Tu Siervo Pá, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo estás? Y todo el mundo me conoce por, por eso. No, yo creo que la, el, el consejo sabio de, de la esposa es bien importante. Eso, eso es, si ella dice que es rojo, es rojo y hay que seguirlo. No, yo tengo, yo tengo una persona bien, bien sabia que me dijo, eh, y le di un consejo bien sabio a mi hijo. Pero, todo lo que te diga la esposa tuya o la novia tuya, di que sí, 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 ah, que sí, sí. Todo el mundo en el estudio dijo que eso estaba feo y tú no, si mi esposa dijo que se veía bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo ahí, sí. Y yo así, ok, déjalo ahí. Literal, no, y está, está súper duro, mano. De la, de la línea que, este, tú vienes y toda, todo eso que, que tú estás haciendo, nunca has tenido como problemas en cuestiones de, como, ah, el reggaetón es malo, o esto, eh, te parece, o te quieres parecer a, a tu hermano, o qué sé yo qué, todas esas cosas. O sea, porque, ¿verdad? Y hay gente que no edifica, por decirlo así, de esa manera, y siempre busca, como, criticar lo que está haciendo alguien. O sea, si ellos no hacen nada, pero quieren que los demás, ¿qué hacen? Pues no hagan nada tampoco. Siempre, siempre cuando tú haces cosas nuevas y estás, eh, a punto de cambiar un ciclo, eh, siempre va a haber crítica. Es como Jesús, cuando Jesús vino aquí, eh, a cambiar el ciclo de que todos querían ser reyes, eh, y reinas de, de imperio, Jesús vino a establecer su reino. Oye, como no era el reino que los seres humanos estaban pendientes, pues, eso le trajo, eh, a, a, a la gente, le trajo conflicto. La música que nosotros hacemos, cuando comenzó, trajo ese mismo conflicto, porque decían que eso no era de Dios, que eso era, eso era del diablo, que eso hacía mover a la gente. Y cuando tú buscas, eh, los términos, los términos bíblicos, la adoración, el movimiento, proviene de Dios, ¿sabes? Has cambiado mi lamento el baile, decía el salmista David. So, hay ciertas cosas en la Biblia que tú las puedes hacer con orden, y con el orden correcto y con el respeto correcto. Eh, y sí, tú vas a encontrar, eh, oposición, y mucha gente te puede decir, mano, tú hablas igual que él, eh, tú cantas igual que él, tú lo estás imitando. No, yo no estoy imitando a nadie, ¿sabes? Esta es mi personalidad, ¿sabes? De que nos parecemos, portamos el mismo DNA, ¿sabes? Papá y mamá son los mismos que fluyen allá, que fluyen aquí, que fluyen en mi hermana, que tú los vas a ver en mi hermano mayor. So, he encontrado, sí, mucha oposición, hasta de mis colegas he encontrado oposición. Y eso, eso, ¿cómo tú tomaste eso al principio? Como que tus mismos colegas, la misma gente que, vamos, no sé, pues, ok, tú pudieras tener una carrera más establecida, por ponerle un nombre, si estuvieras en el ámbito secular, porque tiene, vamos a suponer, conexiones, puertas y todo eso, pero estás en el ámbito cristiano, y tú a lo mejor quieres que un colega, qué sé yo, te ayude con un feedroom, o te ayude como a hacer una mejor mezcla, o qué sé yo qué, y cuando tú pides ese consejo, o esa ayuda, o no sé, encuentras como que ese choque, o ese rechazo. Es que cuando tú estás envuelto en las cosas de Dios, hermano, tú lo haces de corazón, y tú gozas de tu viaje, aunque hay veces que te duela, porque son la gente de adentro, son los de la iglesia, son los que portan la verdad, y hay veces que eso tú lo pasas por alto, y tú dices, no, vamos a seguir orando, ¿sabes? Porque es algo que no te puede detener, pero viendo yo hace poco palabras de cierta gente y entrevistas, vi como un género se unificó, y vi como ellos traspasaron fronteras, y el de nosotros se ha quedado más abajo. ¿Por qué tú crees que es? Porque habrá unidad, o se apoyarán, o se llevan en corillo. Cuando yo vi esa entrevista, yo dije, hermano, con razón esta gente han tenido éxito, porque no se pusieron límites, al contrario, dijeron, vamos a apoyarnos todos. Y eso, aunque yo lo he visto, he visto cómo Dios me ha sacado a flote, porque he creído en Él. Cuando tú lo haces real, y no estás pendiente del faranduleo, y tú quieres buscar las almas por el propósito correcto, hermano, no hay nada que te detenga. Y te ha tocado como que eso, tener que llegar a los lugares, y qué sé yo, encontrarte con a lo mejor una persona que te trató de cerrar una puerta por ponerle un nombre, y estás allí. Claro, eso tú lo vas a encontrar en todos los lugares. Tú vas a encontrar todo eso, hermano, en la música, fuera de la música. Tú vas a encontrar oposición. Siempre vas a encontrar oposición en tu ministerio, en todo lo que tú emprendas. Lo que tú hagas con eso, contra la oposición, es lo que va a definir lo que realmente es tu calidad, tu calibre, tu ministerio, lo que vas a hacer con eso. En el mundo tú puedes encontrar todo tipo de cosas, pero la Biblia dice, confía. Yo vencí eso por ti. Claro, literal. Sí, oye, esas son las cosas que confrontan a uno, porque a lo mejor uno está ahí como que, señor, pero esto no se da, y Dios aparece con esa palabra, confía, y es fuerte, diría yo, como que tener que esperar, y confiar, y aguantar, y resistirle. Eso es para mí lo más complicado de los que hacemos contenido, de los que hacemos música, como que esperar y resistir es duro. Es durísimo, pero tú tienes que seguir, ¿sabes? Tú tienes que seguir dándole a la gente la calidad, lo mejor de ti, y la Biblia es clara cuando te dice, resiste. O sea, sometes primero a Dios, uno se sujeta a Dios, uno resiste, ¿verdad? Y dice la Biblia que de vosotros huirá el enemigo. tú lo que tienes, a nosotros lo que nos toca es resistir y creer, porque si tú no crees en lo que tú estás haciendo, hermano, tú no vas a salir hacia adelante porque el primero que tiene que creer es uno, que uno es bueno, de verdad, es lo que está haciendo. Claro. Háblame de tu álbum. A mí me gusta mucho el primer tema. Este, lo tengo aquí. Me gusta ese primer tema. Tu siervo, pa. Ese mismo. Tu siervo, pa. Porque me gusta el delivery que trae en ese tema. Pues, sabes, el disco es bien variado, pero a mí en lo personal me gusta mucho ese tema como tal. ¿Cómo sale ese tema de la creación en todas estas cosas? Mano, ese tema salió estudiando el género musical. ¿El género musical cuál? El mío. El género cristiano. Porque he visto que hay algunos temas, perdón, que raya a lo mejor en lo mismo. Tú sabes. Y le estoy enseñando a la gente que hay historia, hay vivencia, hay cosas que tú puedes cantar que no tienes que rayar en lo mismo. tu siervo, E, el nombre del CD y también, además de que es el CD, le estoy dando a conocer a gente la trayectoria de lo que ha sido mi vida en la música y fuera de la música. Claro. Sí, y me gusta, ese tema me gusta un montón. Hay un tema que es con Nico M. Con Nico M. Lo produjo él. Mano, le doy gracias a Nico que es parte del álbum de tu siervo, se titula Quédate. Me encanta ese tema desde que lo escuché por primera vez en Tampa, en Florida, le dije a Nico, Mano, Nico, esa canción me encanta. Y seguimos hablando, nos hicimos súper compañeros, colega, Nico siempre me ha pedido muchos consejos y le he dicho lo que yo opino y mis consejos. Y bueno, Nico se ha convertido en un amigo, no un colega, un amigo. Claro, o sea, que ese tema él lo tenía y tú lo escuchaste y tú dices, diadre, ese tema me gusta. Me encanta, ese tema me encanta. Es una producción de Nico M. completa. Nico M. es tremendo productor y Mano, mi respeto para él. Ahorita estamos hablando de todo lo que pasa en ti y todas esas cosas y el tema yo creo promocional del disco es el amor del mano. Amor del mano. Y cuando estamos hablando ahorita detrás de cámara tú dijiste que todo lo que pasa entre tú y él y eso tú buscas siempre todo lo que va a salir fuera al aire o a las redes bla, bla, bla. Tú te gusta preguntárselo obviamente la privacidad. Yo también lo hago con mi hermana y no es famosa. Pero cuando tú haces este tema completo y todo tú se lo enseñas a él o primero tú se lo muestras. Mira, acuérdate que es una creación mía, ¿verdad? Pero cuando tú operas en el orden de Dios tú tienes que irte por los canales correctos. So, se lo presenté a él. Hice la composición con mi amigo Q-Killa que sale en el disco de Tu Siervo Pá en La Presencia y me ayudó a escribir este tema. Se lo presenté ya terminado porque presentarle un tema a D.Y. es como que tú dices papá, usted tiene que... Y me puse nervioso y le dije ándate aquí es que es porque musicalmente nosotros no tenemos esa conversación nunca porque siempre hemos mantenido esa balanza y bueno, presentarle un tema a un tipo que originó esta música básicamente es como que... Sí... O sea, no es como que la gente va por ahí que yo he visto mira Yankee te quiero presentar un tema que sí es y yo los he visto así y yo hago Te está apretado eso Está como que y yo ok Esa es la cara de que no le gustó Otro más No, no, tú sabes tú sabes yo conozco el body language no te va a decir nada pero tú conoces Chévere Bien, ok Entonces ya te has visto ya te has vivido eso por muchísimos años Entonces tú ¿Qué tú crees que va a decir ya otro más? Pero cuando tú lo haces del corazón y tú oras y tú sabes que tiene unción y tiene vivencia tiene historia pues tú lo dejas en las manos de Dios Este tema se hizo para eso para que hermano la gente tenga experiencia y viva con Dios Cuando él lo escuchó el tema tenía un nombre y el nombre era Ícono Por eso es que hay una de las líneas que dice te juzgarán por un versículo sin antes ver el capítulo de un ícono y él me dijo vamos a cambiarle el nombre y yo dije ah pues dale vamos a cambiarle el nombre preséntame otro nombre y yo te voy a decir y le presenté otro nombre y hay una otra de las líneas que yo digo hay valentía y corazón sube hay valentía y corazón conviente en sonrisa tus lágrimas un llante en canción la 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 y yo le dije pues vamos a meterle valentía y corazón porque es casi la gente lo repite y yo le dije hermano ¿por qué no le ponemos amor de hermano para que la figura principal siempre se quede de Jesucristo? wow y yo hice wow no lo había visto de esa forma y dije vamos a hacerlo de esa forma so mi hermano escuchó el tema al escucharlo también le puso el nombre al tema eso estaba duro hermano está bien duro yo creo que a veces está bien chévere que uno haga como que colaboraciones con muchas personas preguntarle cosas porque a veces uno está creando tanto que hay como detallitos que se le pueden pasar o algo pero que brutal hermano que pueda encontrarle ese nombre y la pueda poner ahí y suena súper bien de verdad que sí a mí me encanta y yo no sé si esto fue estrategia o no sé pero después de amor de hermano está no te equivoques no te equivoques y está bien duro porque tú tienes el amor de hermano que es un tema verdad entre tú y tu hermano pero cuando viene no te equivoques es como si te quedaba alguna duda de algo pues escúchate este tema ajá muy bien eso fue o sea lo pensaste dijiste no voy a poner este tema después de este por si alguien piensa algo o lo otro pues ahí tiene el no te equivoques es una canción que mano la compuse con mi hermano Ariel Ramírez en donde quiera que él esté saludos y respeto Nico M me trabajó el ritmo y si mano este mi esposa puso dijo vamos a poner esta después sabes porque cuando tú tienes un equipo de trabajo y tú tienes a una esposa que conoce el ambiente te dice vamos a poner esta canción aquí porque porque mano es una canción el cual he vivido tantas experiencias y he visto como gente de mi ambiente del género cristiano se ha acercado con el propósito de solamente llegar a un destino llegar a a donde nadie donde nadie llega si tú quieres llegar ahí llega por tus propios méritos claro y eso aunque tú no quieras o no me ha cerrado puertas y porque la gente quiere llegar digo no papi esto es algo que es de dios claro a que ustedes no van a llegar allí porque yo soy el hermano de fulano si porque yo te voy a presentar si si porque yo te voy a presentar o porque yo te voy a ayudar para que tú me ayudes en esto no no eso es bien claro tú quieres llegar faja trabaja y llega usted allá sabes yo he respetado eso so esta canción no es para los seculares esta canción de no te equivoques es para los cristianos y yo lo menciono en la canción y lo digo bien claro la gente de mi bando no comprende lo que valgo sabes y menosprecian por todo lo que yo he hecho so es para ellos realmente para que sepan de que yo estoy aquí no por mi apellido sino porque quien me trajo aquí si porque fue dios y yo creo que dios pone el querer como la hacer en uno o sea tú pudieras estar haciendo cualquier otra cosa cualquier otro oficio pero si dios puso el querer como la hacer en ti pues eso es lo que tú vas a hacer claro claro y sobre todo me encanta ese tema porque sale mi hijo mayor mi hijo mayor graba conmigo este tema de no te equivoques y me graba también ese es mi coach ese es mi guía en la música yalel se llama yalel que brutal hermano que pueda como como tu hijo está metido en el ambiente musical así o sea produce o algo mi hijo está empezando ahora a dar sus primeros pasos en lo que es backstage en producción musical en grabar voces en cocheo o sea es una cosa que tú dices en serio como un chamaquito de apenas 12 años ya puedes saber todo esto y cuando tú vienes a ver es que mano la bendición de dios está ahí cuando tú quieres hacer que tu familia sea parte de tu ministerio e involucrarlos a ellos les gusta aprender a mis dos nenes a Abel Yeidean claro y eso dice mucho de tu trabajo como papá porque hay muchos hijos de vamos a poner de pastores de evangelistas de artistas díselo a mis panas 8 que a lo mejor no sé han tenido problemas con sus papás o no han entendido no sé han pasado muchas cosas y no aman o no no aman lo que está sucediendo y que tu hijo de 12 años pueda grabar contigo pueda producir contigo y estar en ese ambiente dice mucho de quien tú eres sabes tras bastidores es que tú tratas de enseñarle una balanza ellos viven en un mundo real a ellos les va a gustar los videojuegos a ellos les va a gustar el cine a ellos les va a gustar todo lo atractivo todo lo que tenga que ver con entretenimiento es dejarles saber ok esto lo puedes hacer esto aquí no vas a tener que tomar una decisión y y apoyarlo sabes mi hija baila le encanta el baile es reina de belleza y yo estoy ahí sabes el que me diga ah no pero tú como papá no le estás enseñando hey esa es mi casa yo soy el dueño y el pastor de mi casa claro yo soy quien pastorea mi casa y Dios no me ha dicho que eso es malo pero papá yo estoy haciendo lo que es correcto apoyando a mis hijos ah que si el béisbol yo me vestí de béisbol y entraba a los parques sin saber nada de béisbol no me gustaba pero a mi hijo le encanta porque tiene otros tíos que siempre han jugado béisbol profesional pero le llega esa balanza ok vas a hacer esto ok pues si lo vas a hacer hazlo bien tú tienes a tus tíos esto que aquello lo otro mira que la gente ah póngase ready y le enseño que todo tiene todo tiene su tiempo y cuando tú vienes a ver no estás creando un joven que cuando tenga 17 18 años no quiera saber de la iglesia estás creando a alguien que va a ver que con Dios tú puedes hacer todo sin tener que pecar y sin tener que fallarle y puedes hacerlo bien mano eso es todo lo que tú uno le tiene que enseñar a los hijos si no y enseñándole ese dominio propio mano que yo creo que eso es algo que por por mucho tiempo o la generación pasada no se dedicó como a enseñarnos porque si tú ves la generación de antes era como que no puedes ir para la playa no puedes ir al cine no puedes pero entonces no te enseñaron a decir mira cuando usted es en la playa vas a tener el dominio propio tienes que hacer esto y esto y esto para cuidarte para que no caigas en estas cosas que no te ofrezcan bebidas que no te ofrezcan esto y lo otro y tú puedas resistirlo claro claro yo creo que si tú enseñas bien y le dices a los jóvenes o a las niñas a todo el mundo que es lo que está correcto cuando tú vienes a ver creas una balanza y no creas la religiosidad cuando tú creas religiosidad es lo que contamina al ser humano cuando tú quieres imponerle cosas eso es lo que contamina al ser humano así que que sean como que tienes que ser este modelo y entonces el mundo cambia demasiado o sea el mundo corre demasiado rápido no ahora mismo no todo lo que te no todo lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti claro sabes son cosas que tú tienes que saber eh mano eso es lo que la realidad no todo lo que está mal para ti verdad lo que te funcionó a ti no me va a funcionar a mí somos dos personas distintas so eso es lo que hay que enseñar Dios nos dio eso libre el bedrío pero oye canalízalo hazlo bien si de verdad que puedan ir por esa misma línea ese mismo proceso y tomar la misma experiencia yo tengo un amigo que su papá es de la iglesia toda la vida y él tuvo mucha alta y baja pero mucha alta y baja y él me decía me encanta porque como estoy experimentando a Dios ahora mismo en mi vida a pesar de que mis papás me lo presentaron pero ahora yo lo conozco y eso está brutal porque tus papás te pueden llevar una línea un proceso pero cuando tú conoces a Dios entonces tu vida cambia por completo claro es otra cosa es otra cosa el poder decidir por lo menos la semilla está ahí sé que va a dar su fruto claro y tú como artista te has topado con eso como ministro de Dios te has topado con jóvenes que has tenido que enseñarles mira no tienes que ir con más calma tienes que ir suave claro cuando tú eres ministro tú tienes todas las facetas tienes alguien que va más lento otros que van más rápido tú tienes que enseñarles que hay un Dios que todo es con orden que escuchen a los pastores que se dejen que se dejen moldear ¿verdad? y todas esas cosas Dios las va a poner en orden los va a poner en su camino he tenido muchas cosas que he aprendido en el camino así como ellos aprenden aprende también uno aprendo yo a cómo moldear y ministrar a la gente claro y eso es bien importante porque yo creo que ahora estamos en un tiempo que muchas personas quieren ir por su propia ruta entonces no mi pastor me está aguantando el ministerio mi pastor no quiere que haga esto y lo otro pero a lo mejor hay ciertas cosas que tú tienes que aprender antes de que te expongan a tanta gente claro porque la gente no sabe pero las redes es fuerte la gente escribe ahí lo que quiera este te hieren porque sí entonces es complicado salir así yo creo que nuestro mundo está ya tan saturado con las redes sociales que ya la iglesia ha perdido ciertos aspectos de 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 estar en los secretos a mí me gusta el pasaje bíblico que Jesús habla allá en lo íntimo en los secretos donde nadie te ve pues eso es algo que intimar como que es algo tan personal que he aprendido a no grabar nada las redes sociales para mí son como que ok estoy aquí trabajando chévere qué sé yo pero ya si tú pones a buscar este cosas para Dios de que verme orando haciendo cosas no ve a la iglesia tú quieres verme ve a la iglesia la unción que te lleve allí porque es algo que veo que no se debe ese es mi concepto a lo mejor no verdad pero esa es mi opinión que no hay cosas que hay secretos que tú no los puedes dar a voces abiertas claro pero si debes dejar que la unción sea quien los traiga a ellos de verdad me gusta un montón eso me gusta que que suceda eso porque yo creo que las redes se ha perdido la intimidad demasiado hay gente siguen poniendo como que estoy aquí en el baño y tú como que loco tú te imaginas el pastor fulano de tal estoy aquí en el baño ya tú sabes o de momento en el baño me ha caído una palabra de Dios y tú en el baño así con la ducha eso lo hacía yo cuando tenía como como 17 años padre en el nombre de Jesús practicando hacer el ministro tú sabes padre le pongo la mano pan y la loseta ay sale en el nombre de Jesús eso es parte eso es parte de seguro tú tienes que practicar tú tienes que ensayar ese es el primer público de uno el baño literal sabes a quien primero tú le cantabas era la ducha y a la ducha claro busca los primeros busca los primeros cantantes como salen que dicen ya tú entonas bien papi ahí el baño si tú estás practicando es para lo íntimo o sea no te quiero en instagram subiendo cosas del baño ahora qué rayos tú vas a subir eso no muchachos ahora no ahora te cogen mira este a lo mejor vienen y pegan porque ahora tú tienes un tipo que nada más hace así en las redes sociales y ya el tipo sin hablar ya es millonario entonces tú sacas eso y te dicen mira este charro lo saca él y dice yao qué brutal está brutal yo creo que la barda en cuestión de las personas cristianas es mucho más alta que la de secular si tú haces algo cristiano y dices ah pero es que ese productor le está malo ese chanteito está flojo qué sé qué sé yo entonces tú ves alguien que hace un tema que repite el coro 20 veces y se pega mundial entonces tú ya ahí está la música de santo domingo el dembow que repetitivo y eso es lo que a ellos les gusta e hicieron ya una música top de eso so para que tú veas lo que es las redes no oye esa es su cultura ya como que los nuevos que siguen sacando esos temas es así claro claro eso es papi eso es lo que la gente le guste ya la música te mide panque achu pan vamos por ahí para abajo en cada producción tú te has visto que has tenido que como que tú mismo decir ok tengo que subir aquí claro tú tienes que evolucionar la música todo el tiempo y además la música urbana la música urbana está constantemente evolucionando si tú no evolucionas te quedaste en el 2000 te quedaste allá créeme que no te vas a escuchar o sea tú tienes que evolucionar con ella durísimo mano para todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando a través de podcast audio ¿cuál podría ser tu consejo en base a toda tu vida de todo lo que has vivido ¿cuál sería tu consejo para ellos? mano nunca quitarte ¿sabes? no importa lo que tú estás viviendo alrededor tuyo tu entorno hay gente que va a decirte te va a dar malos consejos hay gente que te va a decir coge por este camino pero al fin y al cabo el que decides eres tú ¿sabes? en mi vida he tenido opciones y he decidido yo ¿sabes? yo decidí seguir a Cristo nadie me lo impuso yo decidí cantar yo decidí hacer ciertas cosas que realmente te gustan y si te gustan tienes que tirar con todo ¿sabes? no te puedes quedar a media porque de los grandes héroes del mundo no se ha escrito de los que se han quedado a media se escribe de los que terminan y si tú quieres ser alguien en la vida tienes que terminar lo que tú empezaste so no te quedes a mitad es lo que he podido aprender en el camino que hoy estoy si lo vas a hacer hazlo bien ¿sabes? no hagas cosas a media que el mundo te vaya a criticar y una cosa que te critican no te van a criticar a ti van a decir y eso que es cristiano y eso que eso es para Dios ¿sabes? a Dios tú le das lo mejor y a Dios tú no le puedes dar la mitad tú se lo das completo el mundo puede traer la aflicción pero tú tienes que creer en lo que tú hiciste y hablando de no quitarse eso es que hay música de Ayala para rato hay música de Ayala que vas a conseguir en Apple Apple Music Amazon Deezer Spotify todo el disco de tu siervo pa el video nuevo de Amor del Mano lo vas a encontrar por YouTube en Melvin Ayala Official tú sabes hay muchas cosas y vamos a seguir trabajando para algo y hay algo que venga nuevo por ahí algún video que la gente me está escribiendo de las canciones más que les gusta del disco como comprendí de Jay Navarro no te equivoques a la presencia traje y corbata que le encanta a la gente por lo que estoy diciendo ahí hay muchas canciones que me están diciendo que vaya y haga los videos pero vamos a ver que nos dice la jefa las esposas siempre son las que mandan hay que hablar con ella hay que hablar con ella que diga ok esa me gustó gracias a Yara de verdad por estar acá conmigo acá en Rivera TV es un privilegio para mí que puedas estar acá y la gente pueda escuchar y conocer un poco más de ti gracias mi hermano que Dios siga bendiciéndote que te siga prosperando que te siga llevando a lugares que tú no imaginaste y hermano estamos aquí listos para seguir escuchando tu música gracias hermano y saludo a toda esa gente que va en este podcast que está bestial y sobre todo papi me debe tú lo sabes así que gracias mi gente recuerden compartirlo darle like y suscribirse a este canal nos vemos en la próxima yeah y saludo 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 y saludo